Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del deporte motor internacional y bueno, porque como sabemos la Toyota Hilux DKR estrena evolución y cambio de colores para la nueva versión 2024 del Rally Dakar y bueno, como sabemos es más ancho, más fiable, más eficiente y hasta es más ecológico que funciona con un combustible que está hecho con un 70% de material renovable y bueno, ahora la nueva armada de la marca automotriz multinacional japonesa Toyota que posee 5 automóviles y ya está lista para la nueva versión 2024 del Rally Dakar que será en enero y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos la marca Toyota Casu Racing actualizó recientemente la imagen de cada uno de sus coches de cara a la temporada 2024 lo que incluye a sus multicampeones el Hypercar Toyota GR010 Hybrid del World Endurance Championship el GR Yaris Rally 1 del World Rally Championship ahora ambos con una decoración en la que el negro tomó protagonismo acompañado de una gran GR en su lateral y bueno pero antes que cualquiera de ellos, otro coche va se estrenará en competición con este nuevo estilo y alguna mejora más ya que con la llegada de un 2024 a la vuelta a la esquina también llega el Rally Dakar y bueno, es por eso que ahora la marca Toyota descubrió la última evolución de su Hilux para el Rally Dakar ahora conocido como GRDKR Hilux Evo T1U que llega para adaptarse a la nueva categorización W2R6 y bueno, ahora sí nace la latilla que anunció su fichaje por la marca Dacia que entrará al ISA para el año 2025 y bueno, este nuevo modelo crece en anchura teniendo 100 milímetros extra aparte de añadir otra serie de mejoras para hacerlo mucho más competitivo y bueno, la suspensión es uno de los apartados en los que más se trabajó aparte de redistribuir la unidad de aire acondicionado y añadir un nuevo sistema de refrigeración y bueno, el objetivo de la marca Toyota Gazoo Racing con toda esta mejora obtener un automóvil con una mejorada fiabilidad, eficiencia, durabilidad y calidad general y bueno, no obstante, otro aspecto importante nuevo de este coche es la de la sostenibilidad porque la nueva Hilux se va a alimentar con un nuevo biocombustible desarrollado por la petrolera multinacional española Repsol con un 70% de contenido renovable para reducir así de forma considerable la huella de carbono que dejan estos coches durante la competición respecto a un coche con gasolina convencional y bueno, un biocombustible además desarrollado en el Repsol Technology Lab de Madrid a partir de residuos de materiales renovables como por ejemplo aceite de cocina usado y bueno, con estas novedades este nuevo modelo ya comenzó a afinarse no solamente dentro de las competiciones y en unas pruebas en la temporada 1023 de la W2RC y de la SARRC cubriendo cerca de 30.000 kilómetros sino que también con pruebas adicionales como las últimas en los desiertos de Kalahari y bueno, para esta nueva versión 2024 del Rally Dakar este equipo recae en el experimentado y siempre presente sudeafricano Ginel de Villiers y en una de las grandes revelaciones de la versión anterior el brasileño Lucas Moraes que ahora formará dupla con el español Armand Monleoni y bueno, este coche, el coche que pertenece a Moraes también va a compartir protagonismo en toda la temporada 1024 del Campeonato Mundial de Rally Ride del W2RC de la FIA con Seth Quintero y Dennis Sens otra destacada promesa de la reciente honrada de pilotos oficiales y bueno, van a completar la alineación de la marca Toyota Gazoo Racing Saod Variagua y François Casalet y Guy Voteril y así como también Brett Cummings y bueno, cerrando así con cinco coches el equipo más grande hasta el momento puesto el ISA por la filial deportiva de la marca Toyota y bueno, y con esto me despido adiós, que me fuera, chao y bueno, pues eso te reúne y bueno, el Cannon Y bueno y bueno Gracias.